Sí, hace poco subí un pequeño tutorial sobre esta herramienta que enfoca las fotos desenfocadas, les hace ganar en calidad, convierte fotos antiguas en fotos mejoradas. Bueno, pues también tiene otra interesante utilidad, la misma herramienta, sin buscar mucho por ahí. Aquí, cargamos una fotografía en blanco y negro, y bueno, además de mejorar la calidad de la foto, en este caso no se nota mucho, la verdad, no se nota mucho, apenas nada, pero nos permite colorearla. Entonces, si la fotografía estaba en blanco y negro, dándole a otro botón, aquí la tenemos coloreada. Este es el resultado, pues de luego gana muchísimo. Y la marca de agua, pues la podemos retirar recortando un poquito la foto sin ningún problema. Y eso es todo. Una herramienta que nos permite mejorar fotos antiguas y además colorearlas, si queremos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.